Hola, ¿cuántas personas tienen la posibilidad de trabajar en plástico? ¿Cuántos de ustedes les gustaría contar con el conocimiento necesario para fabricar productos en plástico? ¿A cuántos de ustedes les gustaría conocer y aplicar los diferentes tipos de plástico para trabajos aplicados? Mi nombre es Manuel Vázquez, egresado de la Universidad de Diseño Industrial con licenciatura en Educación, y un maestrista en Inferencia Social. Hola, mi nombre es Luis Alfredo Salazar, licenciado en Diseño Industrial de la PUC, y conjuntamente con el propio Manuel, licitaremos el curso de Introducción de Manufactura en Plástico. En el curso abordaremos la teoría y la práctica de los termoplásticos y termostatos. Abordaremos los diferentes tipos de resinas y sus aplicaciones mediante trabajos demostrativos y aplicados. Elaboraremos un producto en base a plásticos reforzados con fibra de vidrio. Asimismo, se trabajarán moldes flexibles, mediante plásticos elastómeros como la silicona, coloretano y biopolímeros. Finalmente, se realizará un trabajo aplicado, el recubrimiento y encapsulado mediante el funcionamiento líquido. Te invitamos al fascinante mundo del trabajo en plástico y sus diferentes procesos de transformación.